Ah, dime si en verdad me dicen que te estás pasando Tú no sabes como estoy sufriendo, yo te lo tengo que decir Cuéntame, tú te pedí a amar a mi fue una cena que te llevo a la luna Y yo no es una ser así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco dormando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz y esto no me gusta